Esto es Una aventura extraordinaria Esta es la vida de Pi, un inmigrante de la India que ahora vive en Canadá, y es abordado por un novelista local que ha llegado para oír la historia de su vida en búsqueda de escribir un gran libro. Pisin Patel fue llamado así por una piscina en la que sus padres fueron a ver en Francia. Recibiendo burlas por parte de sus compañeros, decidió acabar con esto adoptando el nombre de Pi al demostrar una extraña habilidad con las matemáticas, especialmente por el valor 3.14. Desde entonces, Pi se ganó el respeto de sus compañeros y profesores para convertirse en la leyenda de su instituto, y no volverá a ser molestado. Para el final del día era Pi Patel leyendo de la escuela. Su familia era propietaria de un zoológico local, y Pi se interesó tanto por los animales, especialmente por un tigre de bengalas llamado Richard Parker, ya que en su propia fe, Pi cree que el hombre y la peste tienen alma, y que incluso las pesias no harían daño a los demás si se les trata con sinceridad. Lo que hizo fue tan peligroso, que en castigo el padre trae una cabra para que Pi vea lo que pasaba cuando a un tigre le ponen un trozo de carne enfrente. Un trauma que lo acompañaría el resto de su vida. Al crecer, Pi pasó la mayor parte de su tiempo libre, explorando novelas y filosofía para comprender el sentido de la vida, hasta que se cruzó con una bailarina. Intrigado por sus movimientos, él la sigue para preguntarle el significado de su danza, y la cheica le explica que era la representación de cómo la flor de loto estaba escondida en el bosque. Después de su encuentro, Pi se enamora de la cheica y la lleva a ver a Parker. Sin embargo, cuando parecía que por fin había encontrado un sentido en la vida, su padre les dice que está arruinado por la recesión y deberá cerrar el zoológico. Planea enviar a los animales a Norteamérica para venderlos, pero ahora toda la familia tendrá que mudarse a Canadá, y a pesar de que Pi se niega totalmente a irse, su padre no cambia de opinión. Antes de salir, él pasa a buscar a la chica una última vez. Se sube al barco y empieza su viaje, pero desde el principio su familia la pasa terrible. A la hora de la cena, su madre pide comida vegetariana, pero el desagradable chef se niega a servirle otra cosa, y su padre queda tan furioso que empieza a pelearse con él. Esa noche, el barco se adentra en una fosa y sufre un cataclismo en la furiosa tormenta. Las enormes olas azotan la cubierta aunque todo estaba rodeado de agua, hasta que el barco empieza a hundirse. Pi corre devuelto a los camarotes para salvar a su familia, pero en medio del caos encuentra a la tripulación intentando escapar, y Pi es empujado hacia el bote salvavidas, cuando de repente una cebra desesperada también salta al mismo bote. Deja el bote a la deriva, y es empujado cada vez más lejos por las enormes olas. Observa el carguero cada vez más sumergido en las profundidades, hasta que de repente ve a alguien nadando hacia él, así que corre a ayudarlo pero descubre que es el tigre, Richard Parker, y se lanza al mar asustado por intentar evadirlo. Solo cuando ve al barco hundido se da cuenta de que necesita volver, y desesperadamente se tumba en el mástil del barco para poder evitar al tigre, mientras el chico queda gritando impotente por su familia. Pi se despierta en el mástil con solo la cebra coja a bordo, pero de repente sale una hiena del bote, tan variada que los deja tranquilos. Mientras tanto, una madre gorila se acerca a la barca montada en unos plátanos. Pi sube la gorila a bordo, y le pregunta dónde están sus hijos, pero en respuesta la gorila mira hacia el mar tristemente. La hiena hambrienta comienza a desesperarse y ataca a la cebra. Pi y el gorila intenta detenerla, pero al no conseguirlo la cebra lamentablemente muere. Más tarde, Pi descubre una guía para sobrevivir en el mar, así como muchos chalecos salvavidas o visiones suficientes para hacer una pequeña balsa. Después de todo lo que ha pasado, finalmente ocurre algo bueno, pero era la única compañera que le quedaba. Y furioso por su muerte, Pi se levanta para luchar contra la hiena. El tigre aparece por debajo del barco para acabar con la hiena de una vez. Más tarde, regresa todo silencioso para conseguir algunas provisiones. Inesperadamente, ve una rata corriendo. Parker despierta con ganas de probar carne, y Pi le lanza al corredor para que se lo coma Hell. Cubierto de una oscuridad infinita, Pi se da cuenta de que ahora solo quedan Hell y el tigre. De pronto, el mar se vuelve un espejo que refleja el barco, y como si estuviera flotando en una nube brillante. Escribe una carta para que alguien la encuentre, pero esta apenas se mueve. Busca fervientemente a la guía divina, pero hay cosas que uno debe hacer solo. Empieza a sudar el mar, la guía de supervivencia, dominando muchas habilidades. Empieza a sacudir el barco tan violentamente para que el tigre tenga mareos y quede más débil. E intenta dividir el territorio con Richard Parker, orinando en medio del barco. Pero Parker se mea en toda su cara. Luego tiene que aprender a pescar para alimentar a Parker, ya que si tiene hambre podía nadar hasta su balsa y comérselo en cualquier momento. Incluso se levanta para intentar atacarlo, pero al caer al mar, ya no puede subir al bote. Pero Pi no puede soportar dejar morir al tigre, ni a cualquier otro animal, así que lo ayuda a subir de nuevo al bote. Hasta que un día, Pi consigue atrapar un pez, pero llora amargamente después de matarlo. No lamento. Da gracias a Dios por salvarle la vida. Gracias por llegar en forma de pez y salvar nuestras vidas. Se alegra con Richard Parker y lo alimenta con el pescado. Por un segundo disfruta la magnífica pista del mar, y al anochecer, una ballena gigante se eleva en el aire y derriba la balsa. La ballena botó toda la comida y el agua potable que quedaba dejándolo sin alimentos para sobrevivir. Hasta que una enorme bandada de peces vuela hacia el barco, Pi consigue arrebatarle un gran pescado a Parker. Toma coraje para declararle la guerra al tigre y asegura su propio lugar en su viaje hacia lo desconocido. Pi aprende a sobrevivir y adaptarse llevando un diario de su deriva, cuando se da cuenta de que no podría vivir sin el tigre. El miedo lo mantiene alerta, despertando su nivel de supervivencia gracias a Richard Parker. Ve un barco navegando cerca de ellos, e inmediatamente envía una señal pidiendo ayuda. Pero es en vaina, porque está muy lejos. Día tras día, nadie viene a rescatarlo. Una noche, de un misterioso y asombroso vórtice de memoria en el fondo del mar, ya no puede distinguir el día de la noche, el sueño de la realidad, donde aparecen varios tipos de animales e incluso el rostro de su madre. Sigue escribiendo un diario cada día, con la esperanza de encontrar la salvación a través de las palabras. En la confusión y el trance, llega una tormenta. El barco se sacude violentamente, y su diario es arrastrado por el viento. Parker está en una lucha contra las olas quedando totalmente mareado, entonces vuelve al bote para ayudarlo. Pero lamentablemente, el tigre parece estar en sus últimos esfuerzos, débil y sufriendo, mientras Piz se prepara para su muerte. Sin embargo, cuando recupera la conciencia, se encuentra en una isla repleta de árboles. Inmediatamente se hace su hambre con comida, y se adentra en la isla por completo, cubierta de plantas, raíces y una gran cantidad de suricatas. Tanto Piz como Richard Parker, gomen y beben libremente para recuperar fuerzas. Pero por las noches, todos los animales huyen, y Piz se da cuenta de que la isla se transforma en un entorno hostil. Con el agua dulce convirtiéndose en ácido, Piz encuentra un diente humano dentro de la flor de una planta de alguien, que de seguro llegó allí y murió. Y llega a la conclusión de que las plantas son carnívoras, y que tienen que abandonar la isla. Tenía que volver al mundo, o morir en el intento. Y al día siguiente toma varias plantas y suricatas como provisiones para el viaje. Inmediatamente sube la barca, y comienza nuevamente a navegar sin importar cual sea el destino. Después de varias semanas, por fin llega a la costa de México, y se arrastra casi desmayado para no ahogarse en la orilla. Richard Parker se aleja de Piz y se detiene en el borde de la selva. Piz espera que el tigre se gire y sea en un gesto simbólico de despedida. Pero en lugar de eso, él solo se va. Cuando por fin los lugareños rescatan a Piz, éste rompe a llorar por la pérdida de su mejor amigo durante el naufragio. Se acabó, sobrevivimos. Gracias por salvarme la vida, te amo, mi charruante. En el hospital, los investigadores de la compañía Navier vienen a averiguar la causa del naufragio. Pero cuando Piz les cuenta su historia, ellos no creen en su fantasía con un tigre. ¿Qué más quieren de mí? Y para convencerlos, esta otra versión de la historia. Cuatro pasajeros se salvan del barco hundido, su madre, el chef y un marinero. El marinero se rompe una pierna al saltar al bote y el chef lo mata para usarlo como cebo y alimento. Más tarde en una pelea, apuñala brutalmente a su madre y la lanza a los tiburones. Y en venganza, él lo enfrenta y lo asesina con Okujio. Desde entonces flotó solo por el pacífico, hasta que ha rescatado. Los investigadores no dicen ni una palabra porque de alguna manera no les gusta la segunda versión. El escritor es lo suficientemente astuto como para establecer vínculos entre las dos historias. Los animales de la primera historia comparten similitudes con los personajes humanos de la segunda. El chico es la cebra y tú, el tigre. El lado malvado de él que se despertó durante la batalla contra la naturaleza primitiva. El bien y el mal son dos lados del instinto humano que puede coexistir en una misma persona. En lugar de tomar al tigre atroz, durante todo el viaje estaba en realidad luchando duro para mantener un equilibrio entre el bien y el mal. A pesar de que él sabía que era el instinto del mal, el que le ayudó a sobrevivir a esas dificultades extremas. Esto implica la razón por la que el tigre simplemente se alejó sin demorarse, justo después de que llegaron a un mundo civilizado. Un mundo que definitivamente no pertenece al tigre Parker, el lado malvado de Pee. Y el escritor sin duda prefiere que es la primera historia. Se entera de que al final, Pee se casó y tiene hijos. Antes de irse, elogia a Pee por su valentía y se alegra de que después de todo, pudo encontrar un final maravilloso. Y así termina, una aventura extraordinaria.